El machismo que sufrió una pasajera de Vueling no le ha salido gratis a la compañía. Tras la denuncia de Facua, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea le ha impuesto una sanción de 28.000 euros por impedir el embarque de una usuaria con el argumento de que llevaba un body muy escotado. La mujer se disponía a subir a un avión de Vueling en el aeropuerto de Mallorca con destino a Barcelona cuando una tripulante de handling de la compañía le dijo que no la aceptaban en el vuelo. El motivo, su forma de vestir. A pesar de que varios pasajeros instaron a la gente de la empresa a que dejara a la afectada a subir al avión, la compañía la dejó en tierra. El caso tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y Facua advirtió de que obviamente era una práctica discriminatoria con tintes machistas, recordando que ninguna normativa prohíbe expresamente la admisión de los pasajeros por su indumentaria siempre que la misma no vaya en contra del orden público. Ante la aberrante actitud del personal de la aerolínea, trasladamos los hechos a la ESA al entender que se habían vulnerado los derechos de esta usuaria discriminándola por su forma de vestir, dejándola en una completa situación de indefensión delante del pasaje. Los hechos ocurrieron en 2019 y el expediente sancionador fue resuelto a finales de 2020, aunque no ha sido hasta ahora cuando hemos sido informados sobre el resultado de la denuncia, información que hemos obtenido al solicitarla a través del portal de transparencia de la Administración General del Estado.